Se ha dicho por parte de la cartera de exteriores que la OTAN se prepara para un conflicto potencial con Rusia. Al canciller británico le preguntaron en las últimas horas sobre la guerra en Ucrania. Y ojo, ha dicho que Ucrania tiene todo el derecho a defenderse, incluso utilizando los misiles Storm Shadow, que son los misiles que le da el Reino Unido para Ucrania para defenderse de Rusia y atacar a territorio ruso. De otro lado suena mucho en redes la llegada de los tanques de la OTAN a Moscú, pero los que fueron destruidos por el ejército ruso y que fueron exhibidos allí en la Plaza Roja de Moscú. Rusia declaró este sábado en busca y captura al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El ejército ruso destruyó otro tanque Abrams en dirección a Debsky. Mientras tanto otros medios ucranianos han estado informando que Ucrania podría empezar negociaciones de paz con Rusia. Así lo ha destacado el subjefe de inteligencia de Ucrania en una entrevista a la revista británica The Economics. El ministro de la Defensa de Italia se le ha parado firme a Macron y le ha reafirmado que sus insistentes de enviar tropas a Ucrania no aportan nada. Y por otro lado el alto representante de la UE, Josep Borrela, ha afirmado la potencia del norte ha perdido su hegemonía y añade que el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial está cediendo terreno. Veo que el sistema internacional al que estábamos acostumbrados después de la Guerra Fría ya no existe. Estados Unidos ha perdido su poder hegemónico y el orden multilateral mundial posterior a 1945 está perdiendo terreno. Hungría remete contra el presidente Macron. Si soldados de la OTAN entran en el territorio ucraniano para ayudar al TACMEN de Kiev, estallaría la Tercera Guerra Mundial. Rusia afirma haber derribado cuatro misiles ATACM sobre la península de Crimea. Continuamos con más noticias internacionales. Oído amigos a lo que está pasando en las últimas horas, y no hay que perder el foco al tono de estas declaraciones que han emitido desde el Kremlin, escuchen bien, se ha dicho por parte de la cartera de exteriores que la OTAN se prepara para un conflicto potencial con Rusia. ¿Quién lo dijo? Bien, lo declaró este sábado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova a los medios locales. Cito las declaraciones que ha entregado la funcionaria a los medios. Ahora mismo los mayores ejercicios de la OTAN desde la Guerra Fría, Steadfast Defender, están teniendo lugar cerca de las fronteras rusas. Según este escenario, se están practicando acciones en coalición contra Rusia utilizando todos los instrumentos, incluidas armas híbridas y convencionales, afirmó la vocera. ¿Qué opinan? En ese contexto, la portavoz de exteriores María Zajárova indicó que los miembros de la OTAN se están preparando seriamente para un conflicto potencial con Rusia, agregando que los altos cargos de la alianza, como Rob Bauer, jefe del Comité Militar de la OTAN, y Christopher Cavoli, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, lo dicen abiertamente. De acuerdo con sus palabras, la OTAN inició una guerra híbrida contra Rusia en todos los entornos operativos y en todas las direcciones geográficas. Todo tiene referencia a los ejercicios militares del bloque en Finlandia. Zajárova mencionó también el conflicto en Ucrania, destacando que los miembros de la OTAN participan activamente en el enfrentamiento real con Rusia. No solo financian al régimen de Kiev y le suministran armas, sino que también le proporcionan datos de inteligencia, tras lo cual se realizan ataques con armas occidentales contra civiles e infraestructuras civiles en territorio ruso. Indicó, los mayores ejercicios militares de la Alianza Atlántica desde la Guerra Fría, Stealthas Defender, se iniciaron el pasado 31 de enero y concluirán en mayo. En las maniobras participan más de 50 buques, desde portaaviones hasta destructores, y más de 80 aeronaves de combate, incluyendo helicópteros y drones. También toman parte alrededor de 90 mil soldados de los países miembros de la OTAN. Y ojo amigos porque, ustedes saben que el ministro de la Defensa de Reino Unido estuvo allí en Kiev. Y visitó los equipos bélicos incautados por Ucrania a las fuerzas rusas. Igual lo está haciendo Rusia y ya vamos a tocar ese tema. El canciller británico le preguntaron en las últimas horas sobre la guerra en Ucrania. Y ojo, ha dicho que Ucrania tiene todo el derecho a defenderse, incluso utilizando los misiles Storm Shadow, que son los misiles que le da el Reino Unido para Ucrania para defenderse de Rusia y atacar a territorio ruso. Ponerle atención a eso y es algo de lo que se ha publicado en las últimas horas, que tienen vía libre para atacar el territorio ruso. Y esto puede ser un factor desestabilizador en las relaciones entre Reino Unido y Rusia. De otro lado suena mucho en redes, la llegada de los tanques de la OTAN a Moscú. Pero los que fueron destruidos por el ejército ruso y que fueron exhibidos allí en la Plaza Roja de Moscú, allí donde el ejército ruso literalmente le hacía saber a su pueblo que la ayuda occidental no le impedirá ganar la guerra en Ucrania. Largas filas de ciudadanos rusos se formaron el 1 de mayo en Moscú a la entrada de la exposición titulada Trofeos del Ejército Ruso, evento que se realiza afuera de un museo que celebra la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. En el año de 1945, el ministro de la Defensa Sergei Shoigu ha dicho que se vuelve a repetir la historia, ya que dijo que en la guerra de 1945, la misma Unión Soviética también había exhibido los tanques y equipos bélicos capturados a los alemanes, insistiendo en que ningún equipo occidental por bueno que sea, cambiara la situación en el campo de batalla. Hasta ahora es muy hermético saber cuál es el verdadero número de bajas de los dos bandos. Pero Rusia que ha mostrado la captura de tanques franceses, alemanes y estadounidenses, se produce días después de que el gobierno norteamericano aprobó una nueva ayuda militar para Kiev por valor de 61.000 millones de dólares. El Ministerio de la Defensa de Rusia es noticia en las últimas horas. Rusia declara en busca y captura a Zelensky. Rusia declaró este sábado en busca y captura al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El mandatario ucraniano fue incluido en la lista del Ministerio del Interior de Rusia de personas en busca y captura, informó la agencia oficial rusa TASS. Zelensky, señaló la cartera, es buscado en relación a un delito contemplado en el Código Penal de Rusia, sin ofrecer más detalles. Emite órdenes de captura contra el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky y predecesor Prieto Poroshenko. Todo por infringir según los medios rusos un artículo penal. Mientras tanto otros medios ucranianos han estado informando que Ucrania podría empezar negociaciones de paz con Rusia. Así lo ha destacado el subjefe de inteligencia de Ucrania en una entrevista a la revista británica The Economics. En uno de los apartes del reportaje el funcionario Vadim Eskilisky, dijo que Kiev no puede ganar en el campo de batalla y que lo más posible es que tenga que negociar con Moscú. Sugirió que las conversaciones podrían comenzar a mediados del próximo año. De otro lado el gabinete de Biden insiste en que con las armas que han sido dotadas a Ucrania no permitirán que sean atacados territorios rusos. El ministro de la defensa de Italia se le ha parado firme a Macron y le ha reafirmado que sus insistentes de enviar tropas a Ucrania no aportan nada. El ministro de defensa italiano Guido Croseto consideró que las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania aumentan la tensión. En una entrevista publicada este sábado en el diario Corriere de Yacera no juzgo a un presidente de un país amigo como Francia pero no entiendo el propósito y la utilidad de estas declaraciones que objetivamente aumentan la tensión expresó el ministro asimismo reafirmó que la posición de Italia no cambia y que aunque siempre se ha defendido la necesidad de ayudar a Ucrania se ha excluido la intervención directa de los militares italianos en el conflicto hay que ayudar a Ucrania a evitar una ampliación del conflicto pero se deben buscar todas las formas de diálogo empezando a tejer la red de la diplomacia porque si estallara un conflicto Italia tendría mucho que perder señaló Croseto y por otro lado el alto representante de la UE Josep Borrell ha afirmado la potencia del norte ha perdido su hegemonía y añade que el orden mundial posterior a la segunda guerra mundial está cediendo terreno referente al envío de tropas a Ucrania por parte de Francia Hungría remete contra el presidente Macron si soldados de la OTAN entran en el territorio ucraniano para ayudar al régimen de Kiev estallaría la tercera guerra mundial advirtió el ministro de exteriores de Hungría Peter Stigjarto la única forma de evitar una nueva catástrofe también expresó su preocupación por el posible uso de armas nucleares en el conflicto refiriéndose al hecho de que Polonia había ofrecido recientemente su territorio para el despliegue de armas nucleares estadounidenses en este sentido subrayó que si se tomara la decisión de utilizar tales armas esto provocaría el fin del mundo el ministro de asuntos exteriores húngaro Peter Stigjarto además señaló que la situación en Ucrania sólo empeora añadiendo que en lugar de pensar en desplegar soldados de la OTAN o utilizar armas nucleares hay que declarar un alto el fuego y comenzar las negociaciones de paz para poner fin a esta guerra es la única forma de evitar una nueva catástrofe manifestó el ejército ruso destruyó otro tanque Abrams en dirección a Bdebsky esta mañana en dirección a Bdebsky las tropas del cuadragésimo primer ejército de la guardia repelieron con éxito un contraataque de las fuerzas armadas ucranianas como resultado de los combates el equipo militar enemigo fue destruido incluido un tanque Abrams y un vehículo de combate bradley el tanque Abrams quedó inmovilizado durante el enfrentamiento y luego destruido por munición guiada de precisión un vehículo de combate bradley fue alcanzado por un dron kamikaze la infantería enemiga que intentaba evacuar el bradley dañado y refugiarse en un cinturón forestal cercano se convirtió en un objetivo de la artillería rusa rusia afirma haber derribado cuatro misiles atac sobre la península de crimea rusia aseguró este sábado que sus defensas antiaéreas derribaron anoche cuatro misiles atac sobre la anexionada península de crimea la pasada noche fue frustrado un intento del régimen de kiev de perpetrar un ataque con misiles tácticos operativos estadounidenses atac contra objetivos en el territorio de la federación de rusia informó el ministerio de defensa de rusia según los militares rusos los sistemas de defensa antiaérea destruyeron cuatro misiles atac sobre el territorio de la península de crimea el ministerio ruso de defensa no informó de víctimas ni de daños en tierra como consecuencia del ataque es la segunda vez esta semana que rusia comunica que ha derribado misiles atacs el martes pasado los militares informaron de que había abatido seis de estos misiles sin precisar dónde habían sido interceptados las fuerzas armadas rusas tomaron el control de la aldea de kotliarovka en la región de jarkov como parte de la operación ofensiva en la región de jarkov el primer ejército panzer de rusia logró un éxito significativo liberando la aldea de kotliarovka en dirección a kupyansky según el departamento militar hace dos días unidades de la 47a división lograron atravesar varias líneas de defensa de las fuerzas armadas de ucrania lo que permitió limpiar completamente la aldea de tropas ucranianas durante los combates los combatientes rusos eliminaron eficazmente al enemigo de sus posiciones y limpiaron completamente el territorio el pueblo de kotliarovka anteriormente uno de los puntos fortificados de las tropas ucranianas ahora está completamente bajo el control del ejército ruso